Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como siempre, como cada martes, aquí en Zona PUC, a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que si no nos siguen a través de Zona PUC, pueden seguirnos a través del fanpage de la Maestría en Gerencia Social. Dicho eso, queremos presentarles sin perder un segundo a nuestro invitado, nuestro invitado de este primer bloque de programa. Él es Cristian Ipanaqué. Cristian representa una organización que se llama Huella Ecológica. Huella Ecológica es una organización de jóvenes involucrados en promover la conciencia ambiental y lo hacen a través de diversas actividades como charlas y como campañas. Una de las campañas más importantes que han desarrollado ha sido, salvemos las lomas, que busca incluir propuestas integrales de desarrollo en relación a las lomas de Lima en la agenda política, por supuesto, de quienes toman decisiones en nuestra ciudad y en nuestro país. Cristian Ipanaqué, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Encantado de conocerte y un gran saludo para todos tus oyentes de Zona PUC. Cuéntame de Huella Ecológica. ¿Cuándo nació? ¿Quiénes la integran? Ya. Huella Ecológica se formó un 3 de octubre del 2011 en los ambientes de la Universidad San Marcos, producto de los cuestionamientos de varios estudiantes sanmarquinos respecto a cómo era la gestión ambiental dentro de la universidad y cómo era la cultura ambiental dentro de lo que es la comunión universitaria. Casi no había presencia de grupos ambientales o colectivos que probaban la educación ambiental en la universidad y la universidad tampoco es que fomentara la educación ambiental dentro de la formación académica o en los ambientes de él. Entonces, ante eso, estudiantes de muchas especialidades, eso es lo interesante y lo rico del grupo, porque eran desde las ciencias sociales, desde las ciencias ambientales, desde la biología, desde la psicología, que se juntaban por un tema de amistad y dijimos, algo hay que hacer para fomentar una cultura ambiental y fomentar una conciencia ambiental en la universidad. Cuando tú me dices que hay que fomentar una cultura ambiental, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a conductas, hábitos y a un estilo de vida que sea más amigable con la naturaleza. En una sociedad en la que prima mucho el consumo y el descarte, generamos un montón, por ejemplo, de residuos y que lo dejamos en cualquier sitio. Entonces, ahí se ve esa falta de hábitos o de buenos hábitos que no sean en detrimento de la naturaleza. Y es ahí donde, a partir de eso y cómo logramos enfocar en que el estudiante también es una persona, es un ciudadano del mundo y que por ende también tiene que ser un agente cambio. Entonces, desde ahí es donde surge la motivación para que en la comunidad San Martín, en principio, podamos generar justamente una conciencia ambiental que hablamos que son procesos. Porque no es que una persona se vuelve más amigable o más responsable con el ambiente de la noche a la mañana, sino que es un proceso que implica un acompañamiento y también el entendimiento de que esto que está pasando en el entorno, en el mundo en general, en el país, en nuestras ciudades inclusive, es ante todo una cuestión ética. Porque son nuestros principios y valores como ciudadanos, como seres humanos, lo que nos hace tomar las decisiones que hacemos respecto a si queremos comprar, consumir mucho plástico, usar mucho plástico, usar una cañita o cosas así. Sí, entiendo. Me dices que se juntan en San Marcos entonces un grupo de estudiantes, no necesariamente de carreras afines, hay una suerte de vínculo de amistad quizás. Pero escuchándote tengo la sensación que por lo menos ese grupo de amigos si tiene o si aspira a tener una conciencia ambiental, si no, no hubiese sido el germen de algo más grande. Estamos hablando del 2011, como tú referías. Exacto. ¿Por qué ellos sí y otros no? ¿Qué operó en su ciudadanía, en su cultura, en su actitud que los otros no tenían? Ya, en nuestro caso, creo yo, podría dar certeza de ello, es que ya veníamos participando de algunos espacios ambientales. Para ese entonces se había creado una red de voluntariedad ambiental juvenil que era promovida por el Ministerio del Ambiente y en la que en el marco del calendario ambiental que hay en el país se empezaron a desarrollar diversas activaciones. Es en esas activaciones en las que jóvenes de un montón de universidades, sobre todo las que son más afines a ciencias ambientales, como la Universidad Agraria, por ejemplo, empezaron a hacer actividades como limpieza de playas. Además, en la particular a mí, justamente en ese mismo año, mi primera experiencia de activismo y voluntariedad ambiental fue esa limpieza de playas, en la que justamente conocí con quien luego confundí el grupo, que se llamaba José Cornejo. Él en ese entonces también era zamarquino, ya con los años se estudió en la Universidad del Callao y fue ahí en la que era los únicos, todos zamarquinos de todo el manchón de gente que había ido a limpiar la playa, por lo menos unas 100, 150 personas, que no es poco. Entiendo. Y es ahí donde necesitamos generar también esta misma motivación, esta misma incidencia en la universidad. En principio, en la comunidad estudiantil. Por supuesto. Y obviamente, yendo más allá, y eso ha sido un poco el andar de huella ecológica luego en los años siguientes, que es intentar incidir en la gobernanza ambiental de la universidad. De acuerdo. Vamos por partes y cucharadas. Primero, ¿cómo te vas adueñando del espacio de la universidad con este tema? Tú me dices algunas activaciones, pero ¿qué cosa en concreto? En concreto fue justamente cómo replicar las actividades que, por ejemplo, promovía este espacio de la Red de Voluntariedad Ambiental Juvenil, estrictamente la Universidad de San Marcos. O cómo nosotros, a partir de un pequeño plancito, que básicamente enmarcaba algunas fechas fundamentales del calendario ambiental, como las celebraciones del día del A o del día de la tierra, que son fechas idóneas como para comenzar a hacer una activación, o como para empezar a sensibilizar a las personas. Y el tema de sensibilizar es como que el primer paso fundamental para generar una conciencia ambiental. Totalmente. Porque, ojo, no es lo mismo hablar de sensibilizar que concientizar, sea en el tema que fuese, generar una conciencia social, una conciencia ciudadana, una conciencia ambiental. Es un proceso. Entonces, lo primero es sensibilizar. Y entonces, lo que se hizo en el 2011, básicamente, ha sido alguna serie de activaciones que implicaban, por ejemplo, limpieza de playas. Ya. Justamente para que la comunidad samarquina se sume. Y una primera gran actividad que se hizo, justamente en el 2011, fue sumarnos a una campaña internacional de limpieza de costas y riveras, que se realiza en muchas otras partes del mundo, y que en el Perú, sobre todo en Lima y Cayoza, se desarrolló en la playa Carpallo. De acuerdo. Que en ese entonces era una de las playas más contaminadas, sino la más contaminada del Perú. Seguro. Entonces, la impresión de muchas personas, no solamente de quienes comemos huellos, sino también de quienes nos acompañaron en esa faena, o sea, obviamente se vieron muy impresionados porque algo fundamental para poder generar a la gente de cambio es que estas personas conozcan su realidad. Yo creo que eso es... Cuando uno ve, cuando uno está parado sobre la cochinada de la playa, es otra cosa, ¿no es cierto? Exacto. No te lo han contado. Claro, una cosa es que tú lo veas en una fotografía, o que te la haga una charla. Así es. Otra cosa es la sensación que te genera, la emoción, la impresión que te genera verla al nivel de contaminación en la que están muchas de nuestras playas. De acuerdo. Y esa es una forma fundamental con la cual puedes incidir. Cristian, ¿cómo trasciendes las fronteras de San Marcos? ¿Cómo se da el proceso en el que sienten que ya en San Marcos han hecho, pero hay que mirar otros espacios? Ya, ¿cómo justamente a partir de nosotros como grupo habernos sumado a esta red de voluntariedad del Minam? Porque ahí básicamente estaban más que todo, entraban personas naturales, pero luego con los años se empezaron a formar, a formarse muchos grupos en otras universidades también. Por supuesto. Claro, un grupo al que le tengo mucha referencia porque somos contemporáneos, es el Grupo Munay de la Universidad Católica, y que tiene también la misma misión de incidir primero en el ámbito de la universidad y luego ir al ámbito de la ciudad. De acuerdo. Güella Ecológica, digamos, mira más allá de los ambientes de San Marcos, tanto en el tema de generar conciencia de la comunidad universitaria como hacer incidencia en la política de la universidad, porque eso es un hito importante también, es a partir de involucrarnos, perdón, de la incorporación de nuevos miembros, que ya no sean necesariamente sanmarquinos, sino que ya, incluso ya necesariamente que sean estudiantes, perfectamente podían también ser egresados. Ah, por supuesto. Porque la mirada era, ya pasamos de ser un grupo de estudios, como en su momento fue nuestro origen, a pasar de ser una universidad juvenil. De acuerdo. Y cuando hablamos de la mirada de joven, ya estamos trascendiendo al ámbito de que si es universitario, si es estudiante o ya no. Y ahí ya cambió esta mirada porque se sumaron jóvenes de otras universidades de Lima, de otras zonas de Lima, incluso también los hace tener una mirada más amplia, una mirada de ciudad. Y lo que es importante es justamente tener esa mirada de ciudad, conocer la realidad socioambiental de la ciudad, los desafíos socioambientales que tiene una ciudad tan grande como Lima, lo que nos hace ver que nuestra incidencia tiene que ser más a nivel de la ciudad. A medida que creces, las actividades son más, la cantidad de gente que hay que movilizar es mayor. ¿De dónde vienen los recursos para poder generar y activar? Y si en todo esto hay un plan trazado a mediano y largo plazo de crecimiento, ¿o percibes, Cristian, que las cosas se van dando casi un poco como van llegando? Es lo segundo. Sería mentirte digo que todo ha sido bien planificado, bien organizado, bien calculado, ¿no? Fue mucho llevarnos por el contexto. Es más, un año creo yo fundamental para el posicionamiento de huella ecológica en muchos ámbitos, inclusive en ámbitos en los que se toman decisiones fue el 2014. Porque hubo un montón de acontecimientos. Yo resaltaría unos dos, tres, resaltaría yo, que tiene que ver, uno, con que el Perú fuese de la COP20, que fue un suceso fundamental porque incluso implica todo un camino en cuanto al empoderamiento de los jóvenes. El segundo fue una campaña que justo lo mencionaste en la presentación, que fue Salvemos las Lomas, que fue liderada también con un grupo que es contemporáneo a nosotros que se llama Proyecto Lomas. Y ya luego, digamos, lo detallaré un poquito más. Y el tercero fue justamente que en ese mismo año en el que Perú estaba asumiendo compromisos importantes en materia ambiental, se da lo que llaman el paquetazo ambiental, que era el de restringir algunas capacidades o competencias en el Ministerio del Ambiente, como por ejemplo la creación de áreas de conservación, de áreas naturales protegidas, entre otras cosas. En pro de una inversión muy discutible, digamos. Exacto. Entonces, en ese contexto, ahí es donde nos hemos involucrado mucho más. Entonces, ya la esfera no es tanto de educación o de formación o sensibilización, sino que ya implica involucrarse en este tipo de procesos. Entonces, sobre el primero, justamente el Ministerio del Ambiente, que era el que asumía todo este rol de ser el ente que presidía la organización de la COP y todo lo previo a ello, formó un espacio de jóvenes, que era un grupo impulsor en el que justamente se buscaba empoderar a las juventudes, a las juventudes peruanas en general, respecto a lo que es temas de cambio climático y tomar decisiones. Ahí se tuvo una incidencia bastante fuerte, eso es uno. Sobre la campaña Salvemos las Lomas, como bien mencionaste en la presentación, o sea, fue una campaña que se desarrolló en el 2014 y que obviamente se replicó cuatro años después en el contexto de las elecciones y en una situación muy complicada que tiene que ver con el tráfico de terrenos e invasiones en muchas de las zonas de Lima. Quiero que me cuentes de esa campaña con detalle en el próximo bloque. Claro. Vamos a irnos a la pausa, pero antes de ello quisiera que me termines un poco de perfilar la organización, porque por lo general cuando en una organización hay planes y todo está como que escrito, ordenado, o hay financiamiento, digamos que todo el mundo se alinea y las cosas van sucediendo. Pero cuando la organización es casi espontánea, por emoción social, con muchas ganas sin duda y con resultados, ¿cómo haces para que la organización se consolide, como para que la gente sea leal, no se vayan, crean en el proyecto? ¿Cómo haces con eso? Ya, lo que se logró, porque ahí se ha sido un mérito de todos quienes conforman es justamente en cuanto a la diversidad de quienes participan. El hecho de que, por ejemplo, forme parte del grupo un egresado de psicología organizacional nos ha ayudado un montón, porque nos dio un montón de orden respecto a cómo hacerlo. O sea, si te das cuenta, no solamente estaban las motivaciones de sí, cuidemos el planeta, la naturaleza, sino que en este espacio se dio la oportunidad de que las personas a partir de los perfiles, de la formación, las capacidades, los saberes que tienen. Se fueron dividiendo responsabilidades. Exacto. Entonces, ahí hubo un gran esfuerzo, por ejemplo, con un proyecto, porque como te digo, no todo ha sido espontáneo, coyuntural, sino que sobre todo en los años 2013 y 2014, que fueron los años de mayor posicionamiento del grupo, reiteró nuevamente, no solamente a nivel de Lima, sino que incluso a nivel nacional, tuvo que ver con una iniciativa de educación ambiental comunitaria, perdón, que nosotros le llamamos Despierta Ambiente, que era, ya habiendo salido más de las ámbitos de la sala de la universidad, era justamente, si nuestro espacio de incidencia es la ciudad, ¿por qué no aprovechar los espacios públicos de la ciudad, las áreas verdes de la ciudad, para generar conciencia ambiental? De acuerdo. Entonces, justamente... Vamos con eso después de la pausa. Claro, por supuesto. Me voy a ir al córter, si no me van a matar. Pausa breve. Y, Cristian, quiero que me cuentes de esos proyectos para la ciudad. Y, por supuesto, de Salvemos las Lomas, que me parece un proyecto muy interesante. Quédense con nosotros. Cristian Ipanaqué es representante de Hoya Ecológica y nos está contando de esta iniciativa tan interesante que nace de un grupo de jóvenes en San Marcos y se va desarrollando y va creciendo. Quédense con nosotros. Seguimos en el espacio de gestión. Cristian Ipanaqué, representante de Hoya Ecológica, está con nosotros. Y yo quería preguntarte, Cristian, por Salvemos las Lomas. ¿Cómo nace este proyecto? Que es probablemente, de lo que yo he revisado, lo más interesante o lo más llamativo o lo que más generó atención. Ya. Todo surge a partir de reportajes a mediados del 2014 sobre las invasiones en la zona de lo que es Lomas de Mangomarca, en Socorro de Rigancho. A partir de ahí es que muchas organizaciones, entre juveniles, organizaciones sociales, organizaciones vecinales de distintas zonas de Lomas de Lima, sacaron adelante una campaña. Y es ahí donde un grupo en particular, que se llama Proyecto Lomas, que hoy se llama Centro Urbes, lanzó una campaña. Justamente era el contexto de las elecciones municipales y regionales para ese entonces, y lanzó esta campaña que se llamaba Salvemos las Lomas. La finalidad de la campaña en estas dos ediciones, tanto la de 2014 como la de 2018, porque se vinculan mucho, fue posicionar la agenda de la conservación de las Lomas de Lima. Ok. Estamos hablando de un ecosistema que alberga unas 20.000 hectáreas en toda Lima Metropolitana, y que en un contexto de fenómeno del niño podían estas 20.000 hectáreas incrementarse a 70.000. O sea, estamos hablando de un espacio enorme que no está ni siquiera a las afueras de la ciudad. Está en la ciudad misma, ahí, digamos, tratando de convivir de la mejor forma posible con toda la urbe, pero que, lamentablemente, producto de actividades como la minería, porque se trabaja mucho eso, sobre todo en lo que es la industria cementera. Así es. Y, sobre todo, el crecimiento urbano descontrolado, traducido en tráfico de terrenos e invasiones, que no solamente se ha dado desde 2014, años atrás, incluso en Mangomarca, sino en muchas otras zonas de Lima, como Lomas de Amancaes en el Rímac, Lomas de Primavera en Caraballillo, Lomas de Pamplona, que es de donde yo vengo, en Secuario Miraflores, Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo, en distritos como Pachacamac, Independencia, en Comas. Si se acuerdan, en grandes partes de Lima se está dando esta nueva oleada de invasiones, pero que detrás de eso hay tráfico de terrenos y que detrás de eso hay corrupción, todo eso genera perquisito a un ecosistema que es único en el mundo. Las Lomas son un ecosistema estacionario que solamente los encuentras en toda la franja costera del Perú y de Chile, en ninguna otra parte del mundo lo encuentras ese ecosistema. ¿Cuál es su valor, ecológicamente hablando? A ver, la Loma brinda diversos servicios ecosistémicos, como se le menciona, que tiene que ver con que la Loma es captador de agua de neblina, por eso que en estas grandes zonas se llenan de, se forman oasis, le llaman algunos oasis de neblina, oasis de desierto, ahí hay un gran banco de genes, de especies que hoy ya están domesticadas, hay parientes silvestres de plantas como la papaya, como la papa, como la oca, la quinoa, la caigua, el tomate, el culantrito, entre muchas otras especies. Hay especies que son endémicas, quiere decir que son únicas del país o incluso únicas de la zona. Ahí en las Lomas crece nuestra emblemática flor de Amancaes, que lamentablemente incluso solamente se ha reducido a pocos espacios en zonas de Lomas. Es captador de CO2, en un contexto de cambio climático es fundamental la conservación de las Lomas porque cumplen este rol de captar CO2 y de purificar el aire. Obviamente, como espacio de esparcimiento es fundamental para 10 millones de personas que carecen de áreas verdes y que necesitan en una ciudad tan estresante, tan agobiante como Lima, estar conectados con la naturaleza. Entonces, por eso y por otras cuestiones más es fundamental la conservación de las Lomas porque incluso también en muchas de estas zonas hay patrimonio histórico del Perú prehispánico y lamentablemente, como digo, por la presión urbana es que se está reduciendo drásticamente a poco nada, 20.000 hectáreas es poco para lo que había quizás seguramente hace 30 o 40 años. De acuerdo. Entonces, hay esta preocupación por las Lomas. ¿Cómo comienza la campaña? ¿Cómo comenzó la campaña? Justamente, siendo julio el mes en el que inició las campañas tanto en el 2014 como en el 2018, justamente estamos en la temporada húmeda de las Lomas. Es la temporada en la que se ponen más verdes y esa es la temporada en la que justamente diversas comunidades de lomeros y lomeras promueven sus visitas a través de celebraciones de apertura, de eventos artísticos en la que justamente se le convoca a la ciudadanía en general a que visite las Lomas, a que se conecte con la naturaleza y ahí es una oportunidad perfecta para que justamente a partir de que uno conoce el lugar, conoce el ecosistema, lo empiece a valorar y lo empiece a tomar en cuenta, ojo, justamente en el contexto de las elecciones, porque lo que se hace luego, como ves, esto es más la incidencia ciudadana y que eso también se traduce, por ejemplo, en un gesto tan simbólico como que las personas y grupos de personas, etcétera, se sumen a la campaña tomándose una foto con este cartel, con este hashtag que dice salvemos las lomas, que espero al final también si te puedes sumarse allá, genial. Cristian, Cristian, nos está mostrando un cartel en vinilo de aproximadamente, tendrá un metro, un metro por 20 centímetros, donde está la frase con el hashtag salvemos las lomas. Esto está en color verde y la idea es que diferentes personas se sumen a la campaña tomándose una foto con este cartel. Exacto. Lo genial ha sido la respuesta, tanto en los dos años, muchísimas personas desde muchísima parte, no solamente cuando hacen visita a lomas, sino que en un montón de espacios públicos, incluso en fuera del país, se sumaron a ello, porque seguramente han tenido ya un vínculo con las lomas, han tenido la oportunidad de ir con su familia, en grupo, etcétera, y eso es justamente lo que genera la naturaleza, genera esta impresión de que tenemos que cuidarla y protegerla. Entonces, eso fue, una forma de incidir, la segunda forma ha sido con firmas. En el 2014 se lograron cerca de 2.500 firmas entre físicas y virtuales, para luego ya mencionarte el tema más político, y este año se han logrado casi 15.000. O sea, había un mayor interés y preocupación de parte de la ciudadanía en general de Lima respecto a la conservación de esos espacios. Y todo eso nos lleva a lo que significó el componente más político. Y eso tiene que ver con que se hizo una propuesta de pacto con la ciudadanía en general para luego presentar a los candidatos. Y es por ello que a mediados de septiembre de este año se realizó un pacto político por la conservación de Lomas en la que 7 de los 20 partidos que han postulado a la Municipalidad de Lima se comprometieron a la firma de ese pacto. Ese pacto tiene muchos componentes como la sostenibilidad financiera por ejemplo de la creación de una área de conservación regional para los Lomas de Lima componentes como la educación componentes como el emprendimiento porque es importante empoderar a las comunidades que son las que promueven el ecoturismo en diversas zonas de Lomas de Lima y todo ello. ¿Qué candidatos firmaron? Firmaron Manuel Velarde firmaron representantes de Acción Popular del PPC de Esperarnos por el Cambio del Frente Amplio de Juntos por el Perú estuvo presente Gustavo Guerra García y por ahí se me escapará un candidato más pero como le digo para ese evento se acercaron 7 de los 20. Mi pregunta más que por sumar era por ver si hubo interés real de parte de quienes iban a postular a hacer un cargo político ¿no es cierto? a hacer autoridad una preocupación real por las Lomas. Sí, porque este esfuerzo ya viene de hace como tengo cuatro años en la que algunos que formaron parte de planchas de otros partidos también presentaron sus propuestas. Ojo, algo interesante que quiero resaltar de la campaña y es que tanto en el 2014 como en el 2018 Proyecto Lomas y hoy Centro Urbes lo que hizo fue un análisis de los planes de gobierno de todos los candidatos a nivel de Lima Metropolitana para justamente evidenciar si es que los candidatos proponen o no propuestas propiamente he dicho ¿y qué encontraron? Hay sorpresas justamente hay candidatos como Gustavo Ayala García como Manuel Velarde como Muñoz como Vingo Lea como Cornejo y entre otros más porque hay que decirlo no han sido pocos no han sido los únicos los que han presentado propuestas respecto a la conservación del ecosistema de Lomas ahorita lo que está pasando ahorita lo que está pasando es que esta gestión saliente de Castanilla no le ha dado importancia por ejemplo a la creación del área de conservación original Lomas de Lima yo creo que no le ha dado importancia casi nada pero en fin pero a este particular en particular nada cero claro y preocupa por lo siguiente lo que pasa que para crear esto se ha hecho todo un catastro todo un estudio de cuántas hectáreas se van a conservar la propuesta que en principio fue desarrollada en la gestión de Susana Villarán y que luego se mejoró a partir de un proyecto de Naciones Unidas lo que busca es la conservación de 10.000 hectáreas estamos hablando de la mitad de todas las hectáreas de Lomas de Lima que hay pero para que eso se dé es necesario que haya sostenibilidad financiera y la que debe darle la sostenibilidad financiera es la gestión actual y eso simplemente es una firmita de la gestión actual y se le va a poder dar sostenibilidad financiera para que quien asuma el próximo año ya la gestión en Lima pues pueda tener mejores condiciones ¿Pues crees que Castañeda va a afirmar que en el presupuesto del próximo año se incorpore a Lomas para el alcalde que viene? Debería porque si no el problema es este si no se da simplemente perdiste un año además además de perder un año simplemente pierde el estudio se consideraría como ya algo desfasado entiendo entonces es comenzar de cero otra vez comenzar de cero todos los estudios de impacto y ver cuánto de Lomas se puede proteger si más o menos porque fue a cabo en 8 años que ha pasado desde los intentos con Susana Villarán se ha ido reduciendo más las hectáreas de Lomas de acuerdo ¿Cómo van a medir? porque ese es un programa de gerencia social entonces en la gerencia aquello que no se puede medir no sirve digamos por supuesto que sirve en la medida en que está de por medio la voluntad las ganas y el deseo pero si uno no mide en los proyectos en qué está avanzando y cómo lo está logrando camina un poco a ciegas yo quería preguntarte ¿cómo miden en huellas? ¿cómo miden en la organización que aquellas campañas que están desarrollando tienen éxito? ya la experiencia con la que hemos trabajado mucho el tema de la medición ha sido con Despierta Ambiente Despierta Ambiente fue una iniciativa de educación comunitaria que sobre todo lo desarrollamos entre los años 2003 al 2015 en la que como te mencionaba en el anterior bloque queríamos aprovechar los espacios públicos el aprovechamiento de los espacios públicos justamente para poder hacer una diversidad de talleres de educación ambiental sobre todo en áreas verdes porque creíamos que era mucho más interesante hacerlo que en un aula en cuatro paredes sino que es desarrollar por ejemplo hablar sobre contaminación plástica cerca de las playas hablar sobre lo que son las lomas su diversidad y la problemática cercana a las lomas entonces eso un poco fue lo que se logró y como fue el medido fue a partir de que cada taller iba acercándose a un número mayor de personas nunca pensábamos en grandes números te habló pues de 50 personas siempre pensábamos en grupos pequeños porque a veces es más fácil y más didático trabajar con grupos de 10 pero esos grupos de 10 aumentaron a 13 luego a 15 luego a 20 y creo que un taller que hicimos sobre pueblos indígenas en el contexto de la COP fue con cerca de 25 personas uno de tus indicadores es asistencia a talleres sí a más a más talleres la audiencia va creciendo me dices tú sí qué más eso eso básicamente mucho tiene que ver con el tema de los temas que tratamos porque lo que quiero fue mucho sobre la realidad socioambiental más que hablar de temas técnicos de cómo aciclar no sino era hablar sobre cuando me hicieron plástica hablar sobre la diversidad de lomas hablar sobre la participación de pueblos indígenas por ejemplo en la ciudad eso tuvo mucha repercusión porque en la mayoría de casos no se repetía la participación de los asistentes creo que iban estrictamente por un tema en particular interesante pero digamos disculpa que sea que sea tan preciso pero uno puede dictar no sé mil talleres pero cómo y además tienes la cifra indicadores numéricos bueno fueron 5 fueron 7 fueron 9 fueron 25 fueron 200 mil ¿no es cierto? sí pero cómo al final mides que lo que instalaste en esas cabezas impregnaste en esas conciencias a las que les dirigiste el taller tuvo resultado en el manejo medioambiental futuro ¿has podido imaginar esa forma de medición? ya así así duro lígido te digo que no pero lo que sí quiero resaltar porque acá es una mirada más cualitativa así que es verlo así así es que es más difícil de medir claro cómo ha sido que muchas de esas personas hoy y te hablo como digo estamos hablando de hace 3, 4 años por lo menos muchas de esas personas hoy ya tienen o su propio grupo ambiental en la universidad en la que han estado estudiando o están formando líderes en un montón de campañas eso es valiosísimo claro hay una réplica del trabajo que te genera el lugar en el que estuviste y lo que contaste sí no sé los dos personas no mencioné el nombre pero una de las personas que formó parte de dos talleres de despierta ambiente que fue sobre contaminación plástica y sobre lomas hoy por hoy coordina una campaña nacional que se llama Asla por tu playa y así van muchas personas que han formado parte de estos talleres uno o se sumaron a huella ecológica que lo cual también es un golazo de acuerdo o vienen justamente a partir de la formación que tienen están llevando pues este curso de especialización maestrías vinculadas a gestión ambiental entonces y son de especialidades no afines a lo ambiental de acuerdo no si has conseguido que mucha gente replique lo que estás haciendo estás tocando la fibra de la gente y eso es bien interesante sí y fundamental es no perder la comunicación porque normalmente cuando uno edita un taller un curso se pierde el vínculo porque acabó cuando dices chao gracias por asistir no acá lo que importa siempre es acompañar y lo que se ha logrado es que sea una reunión informal un cumpleaños alguna reunión de reencuentro entre las huellitas porque así nos llevamos con amigos que han formado parte de huella o que asistieron a nuestros talleres o algún otro tipo de espacio siempre nos tiene muy presente nos tiene como un grupo que en su momento fue muy referente en lo que es la incidencia por ejemplo en la gobernanza ambiental de las universidades porque un dato que no mencioné fue que se organizaron alguna serie de foros para hablar sobre gestión ambiental y desarrollo sostenible en las universidades y se mandaron un par de pronunciamientos a diversos encuentros entre autoridades universitarias de todo el Perú para justamente desde los jóvenes desde los universitarios también queremos proponer cosas y que se tenga en cuenta la participación de organizaciones ambientales universitarias en la gobernanza ambiental de la universidad queda clarísimo Cristian muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por habernos acompañado mucha suerte en huellas ecológicas vamos a la pausa y en la pausa nos tomamos esta foto con este cartel y este lema tan importante que estás planteando que es hashtag salvemos las lomas nos vemos después de la pausa quédense con nosotros esto es espacio de gestión muy bien seguimos en espacio de gestión que bueno que se han quedado con nosotros porque vamos a hablar ahora de una ONG que se llama Mincando a mi el nombre me parece lindo me parece que está más bien pensado Mincando es una organización que gestiona proyectos sostenibles a nivel nacional que buscan generar calidad de vida en la población más afectada por la pobreza y a trabajar en el desarrollo personal de niños y jóvenes del Perú además es una organización de voluntarios lo cual le da un carácter sumamente sumamente especial Sebastián Puch es director de educación en la ONG Mincando yo quiero agradecerle Sebastián que se haya tomado el tiempo de estar un ratito con nosotros conversando gracias gracias a ti Carlos bueno comencemos cuando nace Mincando fecha día el día exacto no lo tengo pero nace hace 14 años Abia Bramovitz que es el fundador de Mincando se va a hacer su seruma en Ayacucho en Vinchos y detecta estas necesidades emocionales y sociales desde el contacto de los niños que no te miraban a los ojos o algunos ni siquiera te hablaban o no sabían ni su nombre ok ¿en qué año hace su seruma? hace 14 años ya había pasado el conflicto armado era otra condición Ayacucho pero justamente por lo que había afectado el terrorismo yo creo que hubo mucha decadencia en este sentido social emocional de parte de los padres de sus niños y esa reproducción social es la que justamente impacta Mincando ¿qué encuentra el niño aparte de lo duro de la pobreza me dices niños que no te miraban eso tiene que ver con autoestima tiene que ver con mucho con la identidad con identidad exactamente eso a él lo impresionó eso lo impresiona mucho y él en un programa que es la NOAR es un programa de liderazgo judío aplica la metodología de educación no tradicional pero abarcando a la parte emocional y social de los niños ok entonces ¿en dónde se concentra el trabajo? ¿dónde comienza? ¿en Lima o lo hace en Ayacucho? no lo hace en Ayacucho lo hace en Ayacucho te cuento algo justamente viene del gerundio de mincando que la minca es el trabajo comunitario así es entonces trabajando conjuntamente con la comunidad logran hacer un espacio entre juegos y una especie de canchita con la comunidad y ahí es que comienzan a hacer las actividades en vinchos cuéntame cuando me dices actividades ¿de qué estamos hablando? nosotros tenemos esta metodología que se divide en cinco fases es el rompehielo rompehielo sí esa es la primera fase ¿no? para soltar a los chicos y también a los voluntarios porque a los que van también muchas veces no han hecho este tipo de trabajos o están muy nerviosos porque dicen bueno yo nunca he estado con niños claro claro pero justamente lo que plantea mincando es que todos somos maestros y todos también podemos aprender esa es la parte bidireccional de acuerdo entonces después de soltar este rompehielo viene un disparador que va a ser lo que va a motivar o de alguna manera introducir a lo que queremos trabajar ya que nosotros tenemos un plan educativo que mes a mes se basa en objetivos específicos y un objetivo general en todo el año eso lo hacemos en un diagnóstico que quizás más adelante lo podemos comentar de acuerdo sí después del disparador viene la actividad este mincando es aplica la educación tradicional a través del juego y el arte ya entonces hacemos actividades que sobre todo tiene juego bastante pero lo que el trasfondo lleva es el mensaje el niño al ver en el exterior que puede ser un juego logra interiorizar varios valores que plantea mincando y también en una pase final que es la reflexión o algún taller que hacemos logramos ver que es lo que rescatan ellos de ese juego y que pueden ver pueden ver el trabajo en equipo quizás la identidad depende de lo que se quiera trabajar es muy flexible la estructura entonces entra para realmente lo que queremos trabajar ¿de qué edades estamos hablando? de los niños tenemos tres grupos etarios nido que es de cero a cuatro años chiquititos ya sí y de cero te lo digo literal porque a veces nos mandan las mamás y estamos cargando ahí a los niños y todo de ahí es de cinco a ocho años es primaria y limbo es la de nueve a más ¿no? ya aproximadamente ya cuando tienen trece las niñas y los niños un poco más chicos ya no quieren ir ¿no? se sienten un poco por supuesto no pasa adolescente digamos claro sí así que ahí estamos tenemos cinco localidades me he perdido un poquito en el momento en el que el fundador de Mincando está en Ayacucho en Vinchos a la fundación de la organización como tal ¿cuánto tiempo transcurre en darle orden en sistematizar toda esa experiencia? aproximadamente son seis meses los que él lleva y bueno está viviendo allá entonces tiene tiempo para conocer primero la comunidad presentarle el programa porque los pilares de Mincando además del 100% voluntariado y la educación no tradicional es no asistencialista ok entonces de hecho hay muchas poblaciones que están acostumbradas al asistencialismo ¿a qué me vas a dar a cambio? de acuerdo tú llegas a una comunidad y dentro eres como un intruso ¿no? te ven o sea totalmente lejos claro llegas de fuera es entendible entonces cuesta mucho lograr esa confianza con la comunidad para que realmente entiendan que no estamos yendo a dar nada material sino es que es nuestro tiempo y nuestra energía para compartir con los chicos y de alguna manera abrir horizontes ¿no? y que vean más allá de sus comunidades que hay todo un mundo de oportunidades para ellos entonces ese es ese sentido que tiene ¿no? trascendental diría ¿tienen ustedes una oficina? ¿cuánta gente trabaja en Mincando? ¿cómo es la organización y la estructura? actualmente somos aproximadamente 55 los que trabajamos como voluntarios activos le decimos nosotros entonces te cuento un poco la estructura hay un consejo directivo que que tiene a 7 personas y luego vienen los proyectos los proyectos son el corazón los proyectos lo vuelven sostenible la comunidad entonces en cada proyecto tienes un coordinador general hay 3 coordinadores de desarrollo que son los tres grupos etarios que te conté un coordinador de comunicaciones que se encarga de estar en contacto con la comunidad evaluación y monitoreo para medir con indicadores lo que estamos trabajando hay un coordinador de voluntarios también entonces ese equipo es interdisciplinario puede ser cualquier carrera tenemos abogados maestros psicólogos economistas no importa cual sea tu carrera ni que sea fin a la educación simplemente es la vocación o el voluntariado mismo que significa poner tus virtudes al servicio de la sociedad de la comunidad quien diseña quien diseña los proyectos quien se encarga de armarlos de estructurarlos de darle sentido de colocarles una visión no se si trabajan además con cooperación internacional para pedir los fondos como hace quien hace esa parte como lo hacen la parte de verdad lo que más mantiene la organización es el voluntariado en sí el trabajo es el hecho de la voluntad de las personas para justamente poner en servicio se mantiene por eso porque nosotros en cada visita según la logística que tengamos de hecho ir a Ayacucho es un poco más caro más costoso que ir a Carabajillo entonces tenemos un estándar de precios para voluntarios que van que es el precio de 90 soles y los voluntarios activos también aportan ahí entonces también a la vez participamos en proyectos sociales de índole social otras donaciones que recibimos de algunos de algunas entidades comprometidas socialmente y también hacemos eventos de recaudación de fondos o culturales de acuerdo entonces básicamente de ahí nos financiamos pero porque digamos al voluntario hay que llevarlo hasta Ayacucho el voluntario tiene que comer en Ayacucho tiene que tener un lugar donde dormir en Ayacucho digamos todo eso puede significar dinero y gasto si de hecho que si es esta lo que aportamos nosotros los voluntarios que de ir a una visita este creo que lo damos como una inversión ok no solo un aporte en tiempo es un aporte en dinero también pero pensado como una inversión una inversión personal digo yo porque finalmente lo que recibes o la gratitud que tú tienes esa remuneración emocional totalmente se te cubre y de verdad haces algo trascendente impactas en niños y dejas que también los niños te impacten y recibir y dar de eso se trata reciprocidad Sebastián por este programa han pasado varios voluntarios y la experiencia del voluntario es una experiencia transformadora y te lo dicen quienes lo han vivido tienes que vivirlo para entender porque alguien estaría dispuesto a poner dinero por irse a trabajar digamos podrías tú en pocas palabras en tu experiencia contar qué cosa es un voluntario cómo impacta en tu vida ser voluntario claro principalmente es un compromiso que que va más allá de tus intereses personales o profesionales es algo más grande a ti digo que es un compromiso porque llevo una responsabilidad es una responsabilidad mayor que que al conocer estas diferentes realidades y que eso también te aporta el voluntario a mí ver diferentes realidades la verdad yo me siento muy agradecido del privilegio de haber tenido una carrera y que me habían podido apoyar mis padres ver estas realidades te confronta hacia ti totalmente entonces dices bueno o sea está en mis manos cambiarlo y ahí si creas una responsabilidad de que justamente además de que sientes la responsabilidad también es muy gratificante entonces ya el trabajo yo hago este estoy mincando hace cinco años y lo veo como parte de mi vida ya está yo tengo el tiempo dirigido y siempre estoy abierto a conversar y hay mucha muchos jóvenes que es este motor social que realmente que realmente el voluntariado cambia cambia lo cierto crisis tú lo puedes ver en el huaico cuánta gente se movió cuando una catástrofe y bueno el hecho de hacerlo constante el terremoto de Pisco también por ejemplo se me viene a la cabeza y mire con el terremoto ahí también va mincando y tenemos una localidad técnica al dólar una última pregunta sobre esta cosa tan emocionante y tan emocional que es el voluntariado y es me importa el otro porque es un ser humano me importa el otro porque es mi compatriota me importa el otro porque quiero construir un país donde todos podamos vivir bien y sentirnos a gusto las tres cosas digamos cuénteme un poco más a ver de hecho que tiene que ver con las tres pero yo creo que lo principal que te motiva a hacer el voluntariado es la gratitud de sentir que estás impactando a alguien no importa que sean un niño o que sean cien el hecho de ir y compartir ese momento a conciencia plena y darlo hacia la otra persona y también estar abierto a recibirlo creo que que crea una conciencia social en las personas en el voluntario o en los que vayan a hacerlo diferente a los que no yo reconozco en el brillo de los ojos de las personas quien es voluntario pero en fin esa será otra historia que te contaré más adelante Sebastián me voy a ir a la pausa en un instante pero no quiero dejar pasar el total esta mirada a los voluntarios cuántos son en total me decías activos 55 y en temporada alta digamos depende o sea cada visita van aproximadamente 10 voluntarios que los invitamos de las universidades por proyecto van además del equipo de 8 van 10 más o 12 más cada proyecto busca universitarios especializados en esa rama de trabajo o no necesariamente no necesariamente está abierto a cualquier voluntario a la gente que quiera ayudar simplemente de acuerdo y los voluntarios de Mincando tienen rostro de hombre o rostro de mujer está yo te diría que hay un 60% de mujeres y 40% de hombres ok y son jóvenes o son adultos si adultos jóvenes a partir más o menos de 20 para adultos jóvenes pero no tienes a nadie de 40 de 50 años que también se interese no, no tenemos pero igual yo podría decir que un voluntario activo es AVI porque también tiene cerca de 40 pero está muy metido en organización pero tus convocatorias se centran en jóvenes jóvenes de universidad en particular sí, porque por ejemplo ahora las universidades tienen programas sociales entonces una manera de alguna manera invitar a los voluntarios es acercarte a las universidades y que ellos tengan un crédito social entonces estos chicos van por un crédito social y al final terminan recibiendo tanto amor y también a la vez dando que muchos de ellos se quedan y quieren trabajar activamente en la ONG voy por un interés pragmático pero en el camino no me imagino toda la transformación que voy a vivir Sebastián vámonos a la pausa pero no se te ocurra irte porque quiero seguir preguntándote cosas de mi encanto y de lo que significa ser voluntario buenísimo hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión que bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión porque Sebastián Puch es director de educación en la ONG Mincando que en corazón de lo que nos ha contado es el voluntariado y a mí me encanta el voluntariado pero quiero poner algunas atingencias sobre esta mesa a ver que me puede responder Sebastián lo primero es que creo que no todos pueden ser voluntarios o sea creo que hay un espíritu y unas ganas y un deseo de serlo pero si es importante que la organización le pueda decir a quien no está preparado para hacerlo que no lo haga como son los filtros en Mincando para poder discriminar a quien debe ser voluntariado y quien no debe serlo ya primero me gustaría aclarar que que hay formas de voluntariar en este caso o sea Mincando es el tiempo que debes tener puedes colaborar también de muchas formas y es una forma de hacerlo voluntario alguna donación si es que de acuerdo en Mincando lo que vemos es que que para filtrar de hecho hacemos una captación de líderes así se llama entonces invitamos vía Facebook y vía medios de comunicación a los a diferentes personas que quieran ir a conocer lo que es Mincando y ahí es que reclutamos una base de datos de todos los chicos que van y chicas y empezamos a entrevistar los proyectos dependiendo de los cargos porque muchas veces se quedan y también el voluntariado es o sea hay mucha fluctuación de personas ya que ya que es difícil también comprometerte a algo o te sale algo entonces también es la libertad de que en ese momento quizás no puedas aportar lo suficiente en tiempo al voluntariado entonces lo vemos un tema como como natural el hecho de que de que también hay este flujo de gente por otro lado el filtro este vendría a ser básicamente por por las ganas que puedas ver en la persona van a una visita antes y ves el desenvolvimiento la proactividad de la persona este y luego es que quizás se le invita a participar del equipo entonces ahí si tienes que ser bien claro porque por ejemplo una persona que está no sé estudiando trabajando que tiene otras cosas claro este quizás tenga toda la intención pero el tiempo que pueda aportarle quizás no sea eso si es un compromiso es una demanda de tiempo importante que tienes que darle el tiempo tienes que darte el tiempo tienes que hacértelo y qué pasa si te encuentras con alguien que le cuesta mucho por formación por educación qué sé yo tener una mirada intercultural o hay quienes piensan que que tienes que ser el capitalino que llega a decirle a los ayacuchanos cómo tienen que hacer las cosas y cómo tienen que vivirlas cómo discriminas ahí cómo te das cuenta que ese voluntario no lo está haciendo bien claro yo creo que que cuando pasan esas situaciones hay que hablar concretamente de lo que tú has observado de lo que estás sintiendo con esa reacción de la persona o del voluntario y decirle la necesidad que tiene Mincando como ONG como grupo humano y después decirle la necesidad hacerle la pregunta si está dispuesto a hacerlo o no no lo veo tan como como que vaya una persona y empiece a imponer cosas no es el estilo de Mincando no es el estilo no es lo que atrae la ONG y creo que somos claros en eso el simple hecho de ser 100% voluntario de que haya bidireccionalidad y otro es la horizontalidad nosotros no somos maestros de ellos o sea estamos al mismo nivel tanto de los padres de los niños como con los niños y los otros agentes importantes de la comunidad entonces esa horizontalidad que es lo que predica Mincando no entra a este tipo de situaciones no cabe de acuerdo en esa misma línea la expresión puede ser un poco dura pero sueltas voluntarios al monte a ver como les va digo el monte como digo el desierto como digo el río digamos los soltamos al campo y me preguntaba si tienen algún soporte psicológico que los acompañe porque pueden algunas experiencias para muchos pueden ser dolorosas o pueden ser muy confrontacionales generarte pues un quiebre no sé estoy intentando un poco imaginarme situaciones que podrían pasar ¿cuál fue la primera pregunta que me hiciste? sí sobre quién acompaña quién mira el trabajo de los voluntarios si los soltábamos a la cancha a la cancha entonces te respondo que sí que sí los soltamos a la cancha porque valoramos también el proceso de aprendizaje del voluntario ok entonces nadie nace sabiendo y creo que el voluntario tiene un aprendizaje continuo ¿por qué? porque vas a la estás con tu equipo semana a semana haces reuniones con otros voluntarios que van a ir a la visita este de ahí vas a la visita que es una vez al mes un fin de semana al mes entonces durante todo ese proceso el voluntario va aprendiendo ¿no? y y de alguna manera vamos dando feedback el apoyo emocional yo te digo no tenemos a un psicólogo pero tenemos muchos psicólogos que son que están adentro de la ONG entonces si somos un espacio abierto a conversar a hacer reuniones a hacer círculos de de energía y y y a apoyarnos ¿no? y y va a ir en ese sentido ¿no? tu equipo y toda la ONG es muy unida y y es es muy muy genuino porque es como si tengas un grupo de amigos que se van a ayudar claro claro interesante entonces más preguntas este es un programa y lo decíamos en el bloque anterior también que tiene que ver con gerencia entonces la pregunta es y tú lo has señalado tienes un área en la que mides con indicadores el éxito de los proyectos cuéntame de esos indicadores ¿cómo mides el éxito? ¿cómo sabes que estás impactando en la vida de la gente? a ver hemos pasado por una revolución porque es muy difícil la verdad es muy difícil medir este lo cual cualitativo es muy difícil si te diría que más la parte cuantitativa es más difícil de medir porque medirle la autoestima a un niño que vas a un mes un fin de semana mira te hago una diferenciación el voluntario tiene un aprendizaje continuo el niño tiene un aprendizaje cíclico porque es que mes a mes vamos entonces le puede impactar mucho la actividad por ejemplo estamos trabajando lenguaje positivo hablar de manera no violenta trabajamos con los niños llega a casa le meten un grito o algo o situaciones muy agresivas entonces el niño tiene una disonancia y cognitiva que es muy difícil medir cuantitativamente entonces ¿qué nos hemos dado cuenta? que lo que entregamos nosotros y eso sí se puede medir y está en todo un proceso de reestructuración es la esperanza que llevamos a los niños la esperanza ¿por qué? porque en todas las localidades la situación económica y social es es complicada entonces a veces no tienen esos espacios para hablar de sus sentimientos o de sus pensamientos de mirarse a futuro de imaginarse de soñar entonces nosotros vamos a darles oportunidades o espacios donde ellos puedan expresarse ser niños jugar y medimos esta esperanza de manera cualitativa este a través de los discursos que puedan tener los niños las reflexiones empoderamos esa voz del niño y y la llevamos a a indicadores que hemos hecho un proceso socioconstructivista con todos los proyectos hemos logrado hacer indicadores y de alguna manera lograr las coincidencias no es un proceso fácil ¿ah? hacer indicadores no es un proceso fácil y los estamos construyendo y y además no es lo que es difícil es que el niño de Ayacucho es muy diferente el niño de Carabayllo y el de Arequipa y el de Ica entonces la idea era no tener cinco maneras de evaluar sino construir una difícil todavía ¿no? sí algo integral ¿no? y además también medimos la gratitud en los voluntarios de acuerdo este claro pero en la gratitud en el dicho lo que tienes son sensaciones de que estás yendo por buen camino de que estás impactando te quedas con la imagen de un chico que te dice gracias lo he pasado muy bien me han ayudado mucho pero ¿cómo pasamos eso a papel? digamos esa creo que es la gran complicación esa es la gran complicación este de hecho que sí porque una cosa decir ¿no? o sea bueno nosotros vamos y aportamos como tú dices pero de hecho que llevarlo por ejemplo a presentar este proyecto social a alguna empresa para donación ellos siempre van a ver claro por ejemplo así es enséñame de acuerdo y hay cosas que son muy difíciles y es muy difícil este sin embargo yo creo que y eso siempre se lo digo a todos los voluntarios que van amincando o sea el hecho de que tú tengas este contacto ¿no? el estar con un niño tocarlo que te abracen este ya estás impactando en el chico y y de hecho que sí es importante la parte cuantitativa ¿no? y darle un poco de color también este encuadrar en cuantitativo y darle color a lo cualitativo que son las historias que es la riqueza del voluntariado este pero sí es algo algo a trabajar que tenemos como como objetivo y y cada vez hacerlo sostenible ¿no? por supuesto ¿los voluntarios van un fin de semana? ¿se quedan una semana? ¿cuánto tiempo se quedan en campo? un fin de semana al mes un fin de semana al mes ¿durante cuántos meses? si se quedan a dormir en la localidad vamos nueve meses nosotros enero febrero y marzo hacemos un diagnóstico de las necesidades basado en el modelo de Lerner de las 5 C que propone el desarrollo positivo del niño ya entonces evaluamos tenemos encuestas este para los padres y para los niños y en base a ello vemos la C por ejemplo alguna de las C es el carácter ¿no? otra es el compromiso este la confianza el cuidado y según en cada localidad vemos cuál es la C que está más baja ¿no? si en una localidad es carácter entonces nosotros vamos a planear este todo un plan de anual de actividades que es un eje temático de acuerdo a la C entonces este carácter se se desprende ¿no? en en autoestima en liderazgo entre otras características y según estas características los proyectos ya trabajando por por su grupo este logran plantear con objetivos concretos concretos lo digo porque también no nos vamos a poder mandar a soñar claro objetivos concretos por ejemplo podría ser verbalizar sus fortalezas y alguna de sus debilidades ¿no? este y por cada grupo etario también tenemos objetivos específicos ¿no? los chicos de NIO sobre todo trabajamos la parte más sensuero motriz claro y en primaria y en limbo si se puede impactar más ¿no? al objetivo más claro interesante sí ahora me quedan dos minutos pero antes de terminar un par de preguntas finales el tema de la seguridad con tus voluntarios ¿cómo lo manejas? bueno en las comunidades ¿hay un compromiso de la comunidad de asumir el cuidado de los voluntarios por ejemplo? sí porque antes de entrar como te digo esta experiencia me queda muy impactada te ven como intrusos claro entonces para que tú logres que ellos es muy difícil que ellos te tomen como parte de la comunidad como un eje importante de cambio en la comunidad pero mira lo que el sentido contrario si alguien viniera a tu barrio a decir ¿no es cierto? sí entonces este de hecho cuando hemos comenzado los proyectos se sabía y yo creo que que la gente es compasiva en verdad o sea si ven que alguien está yendo a jugar con los niños que son el futuro y en verdad también un movimiento importante dentro de la comunidad están abiertos a recibir eso entonces la verdad no hemos tenido problemas con las comunidades así que el cuidado creo que viene de la buena intención ¿no? entonces que nace el proyecto y la verdad no hemos tenido estas situaciones ¿no? igual si estamos comunicados tienes a voluntarios acampando los tienes en centros comunales claro o alguna parroquia o alguna parroquia exactamente sí bueno Sebastián si quisieras aprovechar nuestros canales para invitar al voluntariado para que la gente se inscriba aprovechalo sí claro bueno los invito a todos a jóvenes adultos a participar de esta experiencia revitalizante y trascendental nos pueden seguir en las páginas de Facebook como mincando ONG mincando en la página de internet www.ongmincando.org ongmincando.org todo junto ongmincando luego el punto luego ONG sí este hay un fanpage también hay al Instagram nos pueden seguir como ONG mincando y ahí va a encontrar toda la información de las fechas de los de los diferentes proyectos que tenemos en Carabahío Ica Arequipa Santa Eulalia y Ayacucho somos un montón somos cinco cinco proyectos y uno se puede escribir en cualquier momento del año Sebastián o hay una convocatoria anual se pueden escribir en cualquier momento del año sí hay un link que te deriva los diferentes proyectos perfecto dependiendo que fecha sea pues muchas gracias de verdad que ha sido muy interesante escucharte y además esto de poner el voluntariado sobre la mesa me parece sumamente importante hasta la próxima y buena suerte con el tiempo gracias Sebastián Puch director de educación en la ONG Mincando ha estado con nosotros con él nos despedimos ya estamos volando en tiempo gracias por habernos acompañado gracias por estar en espacio de gestión y y y y y y y y Gracias.